La Unión Temporal de Empresas, formada por Acción a Infraestructuras y Brues S.A., ejecutará la tercera fase de urbanización de la plataforma logística Platea, con una inversión de más de un millón y medio de euros. Esta oferta ha sido la elegida de entre las 18 presentadas y el precio de adjudicación representa una rebaja del 10% con respecto al presupuesto de licitación. La obra consiste en la construcción de viales para asegurar los tráficos de entrada y salida de las instalaciones de Sendin Spain Sport, Mudejar Logística y otras empresas que se implanten en Platea. En concreto, el proyecto plantea la construcción de dos viales. Uno de ellos discurrirá longitudinalmente a lo largo de la plataforma y tendrá 48 metros de anchura y 485 metros de longitud. El segundo vial, perpendicular al primero, tendrá 30 metros de ancho por 222 de largo y servirá para dotar de servicios a las parcelas situadas en la zona ferroviaria. La obra se completará con las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicaciones, zonas verdes y espacios libres públicos. Por otro lado, el Consorcio del Aeródromo de Caudea ha adjudicado provisionalmente a la empresa EULENSA el servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones por un importe de casi 100.000 euros. El contrato tendrá una duración de ocho meses y medio, el periodo estimado que puede tardar en ponerse en marcha el aeródromo. Además de llevar a cabo rondas por las dependencias internas, también controlará los accesos con el fin de evitar hechos delictivos e infracciones.